No me importa lo que pensé la gente de mí Si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Por qué escucho este tipo de música? Sé lo que me gusta oír ¿Quién eres tú? A ver, ¿cómo dice? Me vale lo que piense la gente de mí ¿Qué? En mi vida yo soy así que Me vale lo que piense la gente de mí ¿Cómo? Porque me vale, vale, vale Arriba, arriba Se heriró ¿Por qué? Porque me vale Porque me vale Y una bulla ni el hijo de puta Cuando usted haga esto Cuando él haga eso Yo quiero que todo el mundo esté con las palmas arriba Así Vamos Sigue, sigue, sigue Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita poca de gracias Una poca de gracias Para bailar la bomba Al arriba, al arriba Al arriba, al arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una poca de gracias Una poca de gracias Papi, papi Al arriba, al arriba Al arriba, al arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré A ver muchachos Sigan ahí